Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección de teorías de Overlord. Esta sección la tenía un poco abandonada porque me centré principalmente en otros temas, pero de vez en cuando sacaré uno de este estilo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una teoría ya bastante comentada y de hace unos años, principalmente del cuarto tesoro de los hombres lagarto que durante el volumen 4 nunca se lo mencionó y quedó en un total misterio, así que espero que el vídeo sea de su agrado y que lo disfruten. Ahora sí, sin más, comencemos. Como mucha gente sabe, en el volumen 4 hicieron su aparición los hombres lagartos y nos mostraron desde momentos divertidos hasta tristes. Personalmente puedo decir que es uno de mis volúmenes favoritos. Entre todo lo que nos relata, curiosamente, hay varios datos sueltos que resultan ser algo misteriosos. Ahora, si los unimos, podemos encontrarnos con algo realmente interesante. En base a todos estos datos, es que podemos hablar sobre el cuarto tesoro de los hombres lagartos. Durante el volumen 4 solo nos presentaron tres tesoros, pero nunca mencionaron el cuarto, dejándolo envuelto en un misterio, sea o no importante para cada lector. Al final, si uno se pone a analizar ciertas cosas, puede llegar a sacar una conclusión. Y esta es, que el cuarto tesoro bien podría ser Cruz Lulu. Sí, nuestra querida lagarta albina. Ahora, seguramente, se estarán preguntando cómo es que ella puede ser el cuarto tesoro. Pues bien, ahora iré con explicación. Durante el volumen 4, se menciona que las tribus de hombres lagartos poseen cuatro tesoros entre ellos. Y estos son... 1. Frost Pain o Dolor Congelante, la legendaria arma de hielo. 2. White Dragon Bone o Hueso de Dragon Blanco, la armadura del lagarto más fuerte. 3. La gran olla de vino, la jarra de vino infinita. Pero, habiendo mencionado estos tres, el cuarto nunca se menciona explícitamente en ningún momento del volumen. Y en este punto, es donde la teoría cobra vida. No se menciona porque el último tesoro de los hombres lagartos, no es realmente un objeto o equipo, sino un ser vivo. Saryuzu en un momento menciona que en las leyendas hace mucho tiempo atrás existían hombres lagartos que por su sangre fluye el linaje de un verdadero Dragon Lord. Uno que podía utilizar magia muy poderosa y era capaz de revivir a otros mediante un gran ritual. Existe la posibilidad de que se esté refiriendo a la magia salvaje. Bueno, esta teoría se basa en que Kurush Lulu es en realidad un descendiente vivo de la unión entre hombres lagartos y los verdaderos Dragon Lord. Es esa descendencia la que la convertiría en el cuarto tesoro. Durante el volumen 4, Saryuzu menciona que a los hombres lagartos en general no le gustan los lagartos albinos, debido a las debilidades físicas y biológicas asociadas a ellos. Principalmente porque la población de hombres lagartos frecuentemente lucha por sobrevivir, y alguien así no sería tolerado en la lucha por la supervivencia de tribus. Sin embargo, en la tribu de Kurush Lulu los albinos no son discriminados, sino que en realidad son considerados algo bueno. En cuanto a la magia de su tribu, son generalmente los más hábiles y los más fuertes. También disfrutan de altos rangos políticos en la tribu. Además, cada cierto tiempo alguien como Kurush Lulu nace en la tribu Ojo Rojo, y desde tiempos antiguos ellos muestran cierto talento. En el caso de ella fue el poder de un druida, y esto conlleva a que tengan una autoridad que casi rivaliza con la del jefe de la tribu. Aparte del aumento de la habilidad mágica natural, Kurush Lulu también posee algunos detalles notables en su hoja de personaje. Ella posee el nivel racial llamado Hombre Lagarto de Sangre Ancestral Despertada, mientras que en las fichas de Zenbero y Sarriusu solo aparece el nivel racial llamado Hombre Lagarto. Principalmente por eso, se piensa que despertó su herencia de Sangre de Dragón Ancestral, lo que causó el aumento de sus habilidades. Lo más importante es que en la hoja de personaje, Kurush Lulu tiene una clase de trabajo llamada Adepto de Dragón. Un dato extra es que en el juego Calabozos y Dragones, que fue una gran fuente de inspiración del autor al momento de crear Overlord, Adepto de Dragón es una clase cuya alma está vinculada con la de los dragones, lo que les permite utilizar habilidades mágicas de dragones. Ahora, algunos cuestionan esta teoría al preguntarse por qué Kurush Lulu no es más poderosa o por qué no puede usar magia salvaje si desciende de verdaderos Dragonlord. Bueno, como mencionó Sarriusu, los hombres Lagartos de Sangre del linaje Dragón vivieron hace mucho tiempo. También, en siglos pasados, la magia salvaje de los verdaderos Dragonlord perdió su esencia y poder, decayendo con el pasar de los años. Mientras que por otro lado, la magia de nivel se colocó en lo más alto. Mientras que Kurush Lulu tiene una afinidad natural con la magia y es muy buena en eso, la línea de sangre de hoy en día se fue diluyendo hasta el punto en que hoy ya no hay indicios de magia salvaje, y todo el poder de la sangre de los verdaderos Dragonlord se ha reducido con el paso de las generaciones. Como último punto, la tribu de Kurush Lulu se llama Ojo Rojo. Ahora, si miramos la imagen de los ojos de Kurush Lulu comparándola con la de los demás hombres Lagartos, veremos la diferencia de color. Sarriusu y Zenberu tienen unos ojos de color verde marrón, mientras que Kurush Lulu tiene unos ojos de color rojo brillante. Por otro lado, en la bandera de la tribu Ojo Rojo notaremos algo peculiar. Las pupilas de los hombres Lagartos tienden a ser redondas y curvas, pero la bandera de la tribu Ojo Rojo tiene un ojo agudo y muy estrecho, a diferencia de los lagartos normales. Ahora les pregunto, ¿pueden adivinar qué tipo de criaturas fantásticas se representan generalmente con este tipo de ojos? El resto lo dejo a su criterio. Bueno, ahora para cerrar el vídeo les dejo una curiosidad personal. Algo que pienso es que un posible gran responsable de la cruza de razas con los dragones es sin duda el Lord Dragón de la Brillantez, ya que es un pervertido y se la pasa teniendo relaciones por todos lados. Aunque es un solitario, pudo reproducirse con seres humanos aún siendo de diferentes razas. Es más, en el reino dracónico, la realeza posee sangre de verdaderos Dragonlord por sus venas. La reina de ese país, Draudilon Auriculus, a pesar de tener un octavo de la sangre de un verdadero Dragonlord, solo por medio de un ritual es capaz de usar magia salvaje. Detalle que podemos asociar a lo que mencionó Sarriusu de los hombres lagartos del linaje dragón del pasado. Y bueno gente, hasta aquí todas las bases de la teoría del cuarto tesoro de los hombres lagarto. Realmente espero haber sido claro en todo, pero no olviden que es solo una teoría. Cualquier duda u opinión que tengan sobre este tema pueden dejarla en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas u opinar sobre ellas. Ahora si me despido gente, y recuerden, si el video les gustó pueden dejarnos un like, suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos y compartirlo para que más gente lo vea, aunque como dije anteriormente, lo de compartirlo es simplemente de buena onda. Listo, nos vemos en el próximo video o directo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!